Hola amigos. Hoy vamos a compartir 10 aspectos que todos debemos conocer sobre la vida del príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II del Reino Unido, durante más de 70 años, hasta su fallecimiento el pasado 9 de abril del presente año de 2021. Un personaje que contribuyó a afianzar el poder de la reina, y con ello, el prestigio y la estabilidad de la monarquía inglesa. Vamos al encuentro del hombre que marcó una época, como príncipe consorte de la reina Isabel II. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir el enlace con familiares y amigos. Número 1. Noble de nacimiento. El príncipe Felipe de Edimburgo, nació el 10 de junio de 1921 en la isla de Corfú, una isla griega del Mar Jónico. Su padre fue el príncipe, Andrés de Grecia y Dinamarca, el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia, nieta del zar Nicolás I de Rusia. Su madre fue la princesa Alicia de Battenberg, hija mayor del príncipe Luis de Battenberg, y de la princesa Victoria de S. Darmstadt, hija mayor del gran duque Luis IV de S. Darmstadt y de su primera esposa, la princesa Alicia del Reino Unido, hija de la reina Victoria del Reino Unido, y hermana de la última zarina de Rusia Alejandra Fyodorovna Romanova. Número 2. Educado en varios países bajo severa disciplina. Recibió su primera educación en una escuela estadounidense de París. En 1928, fue enviado al Reino Unido para proseguir sus estudios, viviendo con su abuela materna. En 1933, fue trasladado a un prestigioso colegio privado en Alemania. Con el ascenso del nazismo en Alemania, el fundador judío de la escuela Salem, Kurt Tan, huyó de la persecución y fundó la Gordon Stone School, en Escocia. Después de dos años en Salem, Felipe pasó a ser alumno del Gordon Stone, hasta 1939. Aquí recibió una formación muy rigurosa, de severa disciplina, donde se le preparó, física y espiritualmente, para la vida bajo el lema. Hay más en vos. Número 3. Destacada vida militar. En 1939, ingresó a la Marina Real Británica, graduándose al año siguiente como el mejor cadete de su promoción. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, luchó del lado inglés en varios enfrentamientos que tuvieron lugar en el Mediterráneo, como las batallas de Creta y del Cabo Matapán. Prestó servicios en varios buques de la Armada Real. Fue ascendido a teniente de navío en febrero de 1942, y en octubre del mismo año, fue designado al mando del HMS Wallach, a pesar de su juventud. Tenía 21 años. En enero de 1946, Felipe regresó al Reino Unido, y fue enviado, como instructor, al HMS Royal Artur, la escuela de suboficiales, en Corsham. Número 4. Un matrimonio con renuncias y compensaciones. Finalizada la guerra en 1946, pide la mano de su hija al rey Carlos VI. El 20 de noviembre de 1947, Felipe contrajo matrimonio con la heredera del trono británico, la princesa Isabel. Para casarse con la heredera al trono, Felipe tuvo que renunciar a su religión, la ortodoxa griega, adoptando el anglicanismo. Y a su lealtad a Grecia. Por eso, perdió su título de príncipe de Grecia y Dinamarca. En compensación, el día de su boda, el que iba a convertirse en su suegro, el rey Jorge VI, le concedió el tratamiento de, su Alteza Real, y lo nombró duque de Edimburgo, conde de Merionet, y varón de Enwich. En 1952, Isabel ascendió al trono, y en 1957, le concedió el título de, príncipe del Reino Unido, y además, determinó que Felipe sería, el primer caballero en la precedencia del Reino Unido. Número 5. Nunca fue rey. Contrario a lo que podría pensarse, Felipe de Edimburgo, a pesar de haber estado casado con la reina Isabel II, durante más de 70 años, nunca fue rey del Reino Unido. Esto es debido a la tradición y a las regulaciones, que rigen la ley parlamentaria británica. De hecho, solamente los familiares directos de la familia real británica pueden ser considerados como reyes. Es decir, se rigen por la sangre y no en el género de la persona que llega al poder. Al ser coronada reina Isabel II, en 1957, se le otorgó a Felipe el título de, príncipe del Reino Unido, pero no de rey. Número 6. Su descendencia. El príncipe Felipe tuvo con la reina Isabel cuatro hijos, completando su descendencia ocho nietos y diez bisnietos. Sus hijos son, Carlos, príncipe de Gales, el heredero al trono británico, nacido el 14 de noviembre de 1948. Ana, princesa real, nacida el 14 de agosto de 1950. Andrés, duque de York, nacido el 19 de febrero de 1960. Eduardo, conde de Wessex, nacido el 10 de marzo de 1964. Número 7. Una muy agitada vida al servicio del Reino Unido y de su reina. Además de prestar numerosos servicios en la Marina Real, el príncipe Felipe, como parte de los deberes propios de su alta investidura, ha acudido a más de 22.000 compromisos oficiales. A 637 viajes en el extranjero. Y ha dado casi 5.500 discursos. Retirado de la vida pública en 2017, llegó a decir, mi primer, mi segundo y mi definitivo empleo es estar siempre junto a la reina, y así lo hizo hasta el día de su muerte. Número 8. Los amores prohibidos del príncipe consorte. Desde mucho tiempo atrás, al príncipe Felipe se le han atribuido amantes como una, cuyo marido trabajaba en sus oficinas. La dueña de un cabaret y amiga de la infancia, madre de uno de sus ahijados. Y una estrella de musical que poseía unas piernas que eran la octava maravilla del mundo, según los cronistas de la época. Ninguna de estas aventuras se han demostrado nunca, aunque las especulaciones persistieron mucho tiempo después. Sarah Bradford, autora de una de las últimas biografías de Isabel II, afirma que, desde los años 50, Felipe ha aprendido a ser más discreto y ha limitado sus escarceos a círculos tan ricos o aristocráticos que resultaran inaccesibles a la prensa. La biógrafa le relaciona con mujeres siempre más jóvenes que él, entre ellas una princesa, una duquesa, dos contesas, además de otras damas, con o sin título, muchas de ellas vinculadas a la equitación. Se han parado a pensar, que en los últimos 50 años, nunca he podido salir de casa sin que me acompañara un policía. Llegó a comentar el príncipe al pretender negar lo anterior. Número 9. Su fortuna. Nadie duda que la reina Isabel II es riquísima. Pero bajo ese mismo criterio, el príncipe Felipe, no lo fue tanto. Su sueldo ascendía a 359 mil libras esterlinas al año y, aunque hubiese ahorrado mucho a lo largo de su vida, no podría igualar los ingresos que la reina o su hijo perciben en un solo año. Se calcula que la fortuna personal de Felipe, unos 12 millones de euros, algunas joyas y obras de arte, será heredada por la reina. Número 10. Su muerte. Desde mediados de febrero a mediados de marzo de 2021, estuvo internado en el hospital Rey Eduardo VII para ser intervenido quirúrgicamente. Falleció el 9 de abril de 2021 a los 99 años en el castillo de Windsor. La noticia fue transmitida por la Casa Real, mediante el siguiente comunicado. Es con profundo dolor que, su majestad la reina, anuncia la muerte de su amado esposo, su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció en paz, esta mañana, en el castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La familia real se une a la gente de todo el mundo en el duelo por su pérdida. Espero les haya gustado el vídeo. Recuerden suscribirse a mi canal, y compartir con familiares y amigos. Continuemos haciendo de la historia, un canal para el encuentro. Gracias. Gracias.